Obras en vialidad. Carreteras. Puentes. Puertos. Aeropuertos. Puertos pesqueros artesanales. Vía Cuenca Azobes Biblian. Vía Montecristigit y Japón. Vía Cayambe o Tavalo y Barra. La Tronca la Amazónica. La Ruta del Spondilus. Vía Guayaquil Salinas. Paso lateral de Ambato. Vía Calderón Guayabamba. Vía Pifo Papayacta. Vía Ambato Guaranda. Vía Colibri Cusubamba. Anillo Vial de Quevedo. Paso lateral de Loja. Vía Yudko Chancay el Triunfo. Vía Zengalapagos. Paso lateral de Arenillas. Vía La Tronca al Puerto Inca. Vía Playas Posorja. Paso lateral de La Tacunga y Salcedo. Abrero locales. Vía La Cerrão Británica. Vía Ductoreo Bamba. Nueva Luta Collas. Vía Porto Viejo Crucita. Vía Quevedo Valencia La Maná Vía Pedernales San Vicente Vía Rio Bambamacas Vía La Tacunga La Maná Vía Montalgo Babaoyo Autopista Santo Domingo Esmeraldas Ampliación Aloax Santo Domingo La Nacional de Ciclovias Puente Los Calas en Bahía Puente sobre el Río Napo en el Coca De Aguárico en Lago Agrio Puente el Tigre Napo Puente Alvarado en Quevedo De Esmeraldas 1 Puente de Esmeraldas 2 Puente de la Unidad Nacional Puente Camizal Chone Puente sobre el Río Buloburo Puente Durán Santay Puente Guayaquil Santay Puente Tunda y Mezamora Puente Babaoyo Barreiro Puente en Muisne Aeropuerto de Catamayo Aeropuerto de Cotopaxi Aeropuerto en Sin Cristóbal Aeropuerto Mariscal Sucre Aeropuerto en Manaví Aeropuerto en Esmeraldas Aeropuerto del Tena Aeropuerto de Salinas Aeropuerto de Santa Rosa Aeropuerto de Macas Puerto Pesquero de Aramijo Puerto Pesquero Anconcito Puerto Pesquero Manta Puerto Pesquero Esmeraldas Financiación del 50% del Tranía de Cuenca y el Metro de Equito Aeropuerto de Cuenca 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 Aeropuerto de Cuenca